Condenamos la criminalización de las protestas sociales y la lucha estudiantil a partir de la orden de detención araditaria y criminal totalmente inconstitucional de parte de los fiscales Lorenzo Lescano, María González, por orden de Sandra Quiñones y Horacio Cartes contra nuestra compañera Villanquenes, dirigente estudiantil, y contra otros compañeros. Denunciamos que esto es a raíz de una interna del Partido Colorado en donde el cartismo quiere colocar como ministro del interior a cartistas y también a la comandancia de la policía a elementos del cartismo. En ese sentido, reiteramos que no vamos a tolerar, no vamos a permitir estos atropellos constitucionales y a nuestras garantías constitucionales de la movilización y de la manifestación. Vamos a seguir movilizándonos y vamos a seguir en las calles exigiendo juicio político, en este caso también a la Fiscalía General del Estado, y exigimos que sean juzgados estos fiscales.